¿Qué tal Rubén? Buenas tardes a todos. ¿Qué es la obra social de provincia, doctor? Sí, tengo un poquito una cronología de cómo fue, por eso el llegue a la decisión. Nosotros el jueves tuvimos una reunión con la ministra de salud exponiéndole el problema. Ella nos pidió, por favor, que elaboráramos una propuesta donde incluyéramos a los entes intermediarios porque no estaba en la posibilidad hoy de la provincia, por cuestiones estatutarias y por cuestiones políticas, dar el convenio directo de provincia con asociaciones médicas. Nosotros elaboramos una propuesta con seis puntos puntuales, principalmente, que era a lo que provincia nos ofrecía, generarle unas variantes para nosotros poder lograr en cierta manera los cometidos. De esos seis puntos, cuatro nos dijeron que no directamente, que no era posible, y dos nos dieron la posibilidad de una conversación. Pero a los fines específicamente de resultados salimos sin ninguna cuestión clara ni decidida, sino con una promesa de conversación y de sentarnos en una meta de discusión, pero sin que necesariamente esto se diera por asentado. Entonces, a partir de ahí, elaboramos nuestra segunda encuesta con nuestros asociados, un poco para ver la decisión que quería cada uno tomar, o sea, generar una cuestión más consensuada, y tuvimos un 87% de adhesión de los ginecólogos para el teste del servicio a obras asociadas. ¿Por qué, doctor, se busca que haya convenio directo sin intermediarios en la asociación? Porque de esa manera nosotros evitaríamos que se generen retenciones en el transcurso del pago de provincias a nosotros. Nosotros pensemos que ya, bueno, provincia es el piso de cualquier negociación con cualquier otra obra social, es la que menos paga, pero por el número de afiliados es una concesión que se tiene. Obra social provincia paga, te digo cómo sería la modalidad ahora, obra social provincia, una vez que se realiza la práctica, el sanatorio donde se realizó la práctica, presenta un pliego donde están, por un lado, los honorarios médicos, y por otro lado, el gasto sanatorial. Eso va, se presenta a un ente intermediario, este ente intermediario elabora una carpeta, y eso va a su vez a provincia. Provincia paga el monto de todo completo y el ente intermediario se pagaría, por un lado, el honorario médico y por otro lado, el gasto sanatorial. Al comenzar la demanda, nuestros reclamos, ellos nos dijeron, bueno, no hay problema, a partir de ahí el ente intermediario pagaría a asociación de gineco para que a asociación de gineco pague al médico. Nosotros dijimos que no, porque quería agregarle otra retención al médico, más de lo que ya está teniendo. La idea nuestra es que esto sea directamente presentado por asociación de ginecología, ahora asociación de provincia sea una cuestión más directa, sin tantas postas entre médicos. Cada parada del honorario médico implica una retención que va en detrimento del trabajo del profesional. Y fíjate vos que, como ya dije varias veces, en ningún momento hemos estado reclamando honorario médico. Lo que hemos estado reclamando es la forma de facturación. Claro, claro. Doctor, ¿cuál...? Bueno, así todo, perdóname que te interrumpo, así todo, y a pesar de lo que por lo menos para nosotros es un reclamo absolutamente lógico, decidimos dar cause a lo que la ministra nos pedía, que es incluir a las obras sociales intermedias. Y pedimos, en uno de esos seis puntos, la posibilidad que nos den de elegir un solo ente intermediario para generar esto. De esta manera, podríamos nosotros salir a negociar con los entes intermediarios la reducción de las retenciones y presentaríamos todas nuestras prácticas y nuestras consultas por este ente. Esto también se nos denegó porque provincia alude que no puede obligar a un sanatorio a asociarse a un ente intermediario determinado. Pero, al parecer, sí puede obligar a los ginecólogos a que aceptemos los tres entes intermediarios. O sea, hay una cuestión ahí de jurisdicción media confusa. Pero, bueno, en definitiva no se pudo lograr un punto de encuentro. Doctor, para el afiliado, ¿cuánto es lo que va a tener que pagar ahora por la consulta? Y si se va a tener que pagar algún plus y esto, bueno, después tendrá que ir por la... No, el espíritu de la asociación en esto es para que el mensaje quede claro. A la paciente de provincia se le va a cobrar particular, pero a valor provincia. No se va a cobrar a valor Federación Argentino o a valor particular. Para que vos te des una idea, el valor de FASGO o valor de Federación es de 3.800 pesos la consulta. La paciente de provincia va a pagar 2.000. Bien. Y eso después tendrá que ir por la obra social para que se lo reintegren seguramente, ¿no? Claro. La idea, esperemos que lo logre. La idea nuestra es darle la herramienta a la paciente para que tenga la posibilidad del reclamo y que se junte de vuelta con su consulta. Sí, por eso va a emitir la factura o lo que la paciente le permite para el reclamo. Hoy, doctor, ¿existe una posibilidad de que esto se siga conversando, se dialogue, de que se llegue a algún acuerdo? ¿Cuál es la situación hoy? Mira, a la instancia donde llegamos a la última conversación, realmente no vimos cambios. Desde un primer momento en que nos sentamos, hasta el momento no hemos visto. Inclusive lo único que cambiamos el discurso hemos sido nosotros. Desde un convenio directo a permitir una asociación intermedia, o sea, creemos que ha habido propósito de negociación de parte nuestra, pero lo primero que ofreció provincia el primer día fue lo que ofreció provincia el último día, o sea, sin grandes variaciones. Hasta acuerdo, hasta negociación, hasta cooperación, pero lo real es que salíamos de las reuniones sin nada específico. Doctor, además de Obras Social Provincia, ¿cuáles son las otras obras sociales en las que hoy no tienen convenio directo y que, bueno, no van a ser atendidas, digamos? Mira, lo real es que en este movimiento hemos logrado convenios de varias obras sociales directas. Antes que no teníamos, hemos logrado convenio con jerárquico, estamos en tratativas con OSPE, que ya eso ya se cerró la negociación, creo que solamente queda firmar, redes seguros médicos también. La gran mayoría ha entendido la problemática y no entiendo que no va a haber problema. Quedan algunas obras sociales sindicales, que son, digamos, más chicas en número, que entendemos que va a cerrar sin ningún problema. Creo que también hemos comenzado las tratativas con la paciente de IOSPA, que es la obra social de las Fuerzas Armadas. Así que el resto está en buen puerto y la gente lo ha entendido sin ningún problema. Doctor, nos llegan algunas consultas, algunos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, consulta, ¿qué pasa con algún paciente que tenga que asistir de forma urgente? Por ejemplo, por algún parto. Todas y absolutamente todas las urgencias, en este caso de provincia, van a ser atendidas. Sin ningún problema. La que, por supuesto, sea con posibilidad de programarla para que se genere la regularidad del abono, no hay problema, pero ninguna paciente va a dejar de ser atendida, en el caso de una emergencia o de una urgencia, por esta cuestión. Está claro que la idea de esto es priorizar la salud de la paciente y no meter esta cuestión en un problema económico que no tiene nada que ver con la salud de la paciente. Seguro. Perfecto, doctor. Bueno, creo que ha sido muy claro la explicación y bueno, después también con estos datos que es lo que de alguna manera preocupa también a los afiliados, ¿no? Así que le agradecemos. Si quiere agregar algo más, algún dato importante, puede hacerlo, doctor. No, que siempre, a ver, para nosotros, yo quiero aclarar algo, ¿no? Siempre el espíritu hubiera sido, si no quisiéramos atender una especial provincia, directamente hubiéramos contado el servicio o dejaríamos de recibirla. Acá la idea es arreglar y entendemos que la situación es compleja para todos, ¿no? Pero no es el espíritu de la asociación generar ninguna cohesión ni ningún disconfort social. Solamente queremos cobrar en tiempo y forma nuestro trabajo, nada más que eso. Perfecto. Gracias, doctor. Le mando un abrazo. A ustedes y muchas gracias por el momento. Ahí está el vocero de la asociación, de ASOC, ¿no? Salía de la asociación de obstetras y ginecólogos de la provincia de San Juan, Gustavo Moficone, bueno, explicándonos cuál es la realidad. No reciben a partir de hoy en ASOC las obras sociales que no tienen convenio directo con la asociación. Después de esto, vamos a establecer una pausa breve, cortita, y ya volvemos para contarles mucho más de lo que pasa en Sonda TV. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!